Nole, muy buenos días a la audiencia de Desayunos Informales y como decimos siempre, de todo el país. Hoy viernes 22 de marzo es el Día Mundial del Agua de enorme significación, declarado por Naciones Unidas. Y el lema de este año, de este 2019, es no dejar nadie atrás. Y hay un sinfín de cifras, simplemente voy a elegir una. Y presten atención, hay 2.100 millones de personas en el mundo, prácticamente la tercera parte de la población del planeta sin agua potable en sus hogares. Así como lo escuchó, 2.100 millones. Y vamos a hablar de la situación mundial, pero vamos a hablar de la situación en nuestro país, obviamente, de los cursos de agua contaminados. Vamos a hablar de las cianobacterias. Vamos a hablar de los episodios en Ciudad de la Costa con agua amarronada y la acción de OCE. Y bueno, y todo lo que sucedió, la gente que consumió o que se duchó. Y para ello hemos invitado al referente en nuestro país, que es el ingeniero agrónomo Daniel Panario, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias. Profesor, placer, muy buenos días. El placer es nuestro, muy buenos días a usted y a la audiencia. Ingeniero, asustan estas cifras, ¿no? Que haya 2.100 millones de personas que no tienen agua potable en sus hogares, ¿no? No, es que es peor. Es peor. Es peor. No tienen agua de grifo, ¿verdad? Ahora, eso no quiere decir que el resto de los que tienen agua de grifo la puedan tomar. Ah, es peor todavía. Es peor todavía. Usted va, digamos, a Brasil, va a Colombia, va a Ecuador, y en los hoteles le dan una botellita, porque usted se puede bañar sin problema con el agua de la canilla, pero no la puede tomar. Por lo tanto, la relación es mucho peor. Es mucho peor. Esa es la situación macro, pero obviamente a la teleaudiencia, a todos nosotros, nos interesa la situación en nuestro país. Y usted ha sido muy claro, lo hemos tenido un sinfín de veces acá y ha hecho declaraciones en los medios. La situación es grave, ¿no? Del agua en nuestro país, profesor. Sí, yo creo que se llegó a una situación medio terminal. Terminal. Es decir, si no se toman medidas radicales, que se pueden tomar, por supuesto, pero no veo que haya todavía comprensión cabal de la situación en que nos encontramos, digamos, no estamos preparados para enfrentar esta situación. Inclusive desde el punto de vista de la potabilización del agua, ¿no? Porque cuando se generan así, digamos, estas explosiones de cianobacterias, en lugares donde no hay plantas de tratamiento del todo sofisticadas, como puede haber para Montevideo, Laguna del Sauce, en fin, eventualmente, Laguna del Chisne, es decir, que tienen plantas sofisticadas que pueden procesar esta situación, es decir, en otros lugares se me generan profundas dudas. Entonces, usted ha dicho, profesor, que todos los cursos de agua superficiales del Uruguay están contaminados. Leía una expresión hace un tiempo, por ejemplo, el río Uruguay está contaminado de punta a punta, el río Negro también, el río de la Plata también, el río Santa Lucía también. ¿Qué nos queda, profesor? Bueno, yo diría, están todas las vías de drenaje con niveles por encima de la norma, ¿eh? Eso es así. Ahora, las que no tienen embalses, no desarrollan ese volumen de cianobacterias que ocurre cuando el agua queda estancada, se concentra el fósforo, etc. Y entonces se disparan las poblaciones de cianobacterias, ¿no? El tema es que hicimos, digamos, vamos en dirección de colisión, ¿no? Y bueno, lo colisionamos, es decir, ley de riesgo, por ejemplo, ¿no? Entonces, embalses por todos lados, fantástico. UPM2, ¿no? Es decir, ya tenían el río, como el río Negro está contaminado, no importa si llegámoslo contaminando. Es decir, cuando uno cierra los ojos, ¿no? O como decían antes, ¿no? Como el avestruz mete la cabeza adentro de la arena, bueno, para no ver lo que ocurre, la colisión, ¿no? Está así, a la vista. Sin duda. Usted ya citó dos veces el tema cianobacterias. Y fue un tema que impactó, obviamente, este verano, porque prácticamente toda la costa, la costa montevideana, la costa de Canelones, de Maldonado, hasta Rocha, ingeniero. Por ejemplo, cianobacterias hay todos los veranos. Pregunto al especialista, ¿por qué explotó este año en forma tan particular? Bueno, hay todos los veranos desde hace un cierto tiempo, ¿no? Sí, es cierto. Antes no había. Antes no había. Bien, es decir, esto se corresponde con la explosión también de los cultivos de soja, en fin, el agronegocio, en una nueva dimensión y con nueva tecnología, por otra parte, ¿no? La nueva tecnología que, por un lado, previene eventualmente la erosión de suelos un poco, pero por otro lado nos tira todo el fósforo al agua. Entonces, bien, lo que ocurrió este año era lo que era previsible que ocurriera. Yo lo vengo diciendo hace tiempo que esto iba a terminar ocurriendo y ocurrió, ¿no? Inclusive ustedes me llaman y otros medios me llaman por mi capacidad de predicción sobre los fenómenos, ¿no? Exactamente. Inclusive este año, cuando apareció en Colonia, le dije en tantos días hasta el Montevideo y estuvo, y en tantos días hasta el Maldonado y estuvo. Es cierto. Porque uno empieza a ver la velocidad con que viene el proceso, ¿verdad? Entonces, este verano se dieron una condición especial que fue que es año de niño. Es año de niño llueve más. Ah, ah. Y llovió torrencialmente. Torrencialmente. Con lo cual, en ese momento estaban fertilizando los cultivos. Claro. Estaban plantando soja de segunda, maíz, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, y actualmente la nueva técnica para ahorrar costos es tirar el fertilizante arriba de la superficie. ¿No? Un fertilizante que es fosfrosoluble. Bien, ¿no? Llovió y escurrió, no voy a decir todo, ¿no? Pero escurrió mucho hacia los ríos. A su vez, desbordaron los embalses. Claro. Los embalses del río Negro desbordaron, los embalses del río Uruguay desbordó. Y esos tenían una concentración de algas, xenobacterias en realidad, importante. Cuando abrieron las compuertas, las vertieron rumbo al río de la Plata. Bueno, y el río de la Plata estaba con agua dulce porque a su vez, justamente, los ríos Uruguay y el río Negro, bueno, el río Negro desbordó en Uruguay, estaban tirando muchísima agua. Ahora, no le echemos la culpa a los argentinos, ¿eh? Porque en costa argentina no hubo. ¿No hubo cianobacterias? No, no hubo cianobacterias porque se bifurcan el Paraná y el Uruguay, no llegan juntos. El Uruguay pasa por nuestra costa y el Paraná pasa por costa argentina. Claro. ¿No? Un proceso difícil de explicar, pero que es así. Claro. Entonces, el río Uruguay nos tiró, digamos, agua dulce que llegó hasta la paloma del agua dulce y con el agua dulce llegaron las cianobacterias que las inocularon los embalses, ¿no? Y luego se reprodujeron porque el medio acuático de Río de la Plata estaba dulce, había temperatura alta y buen sol, listo. Claro. Le cambio de tema. Otro episodio que también impactó en el verano, no tiene nada que ver con las cianobacterias, fue en Ciudad de la Costa y el de soda cáustica. Usted vive por Ciudad de la Costa, un poquito más allá todavía, pero ¿qué tema ese también, profesor, eh? Me salvé por unos kilómetros, ¿no? Se salvó por unos kilómetros. Pero sí, efectivamente, digo, esto lo que muestra, por otra parte, es que, digamos, no estamos bien preparados con protocolos adecuados para atender los problemas, ¿no? Entonces, bueno, como ocurre eso, puede ocurrir cualquier otra cosa que no se note, ¿no? Porque eso se notó porque la gente se fue a bañar y le empezó a doler la piel porque se estaba quemando, ¿no? Porque el agua salía amarronada, profesor. Pero el color es lo de menos, salía con pH 12,5. Claro. ¿No? Entonces, y yo escribí, porque me llegó eso inmediatamente, ¿no? Y yo le escribí a Nario, mirá esto. Ah, no, es que se rompió una cañería y pues eso. Quiere decir que le mintieron hasta el director del medio ambiente. Perfecto, el tema da para mucho más, pero ya hay preguntas y una es la que se hace en todos ustedes, la que se hace en los 3 millones y medio de uruguayos. ¿Podemos consumir el agua potable, el agua de grifo o el agua de la canilla, para decirlo más popularmente? Y Juana, justamente, interpreta a los 3 millones de uruguayos. ¿Se puede tomar agua de la canilla? Y espero su respuesta, profesor. Mi marido se rehúsa a comprar un filtro. Ingeniero Panario, lo escucha todo el país. Bueno, que se puede, se puede. La prueba está que la mayor parte de la población la toma y no están internados. Ahora, se puede, pero yo no la tomo. ¿Usted no la toma? No, no la tomo y la recomiendo tomar sin filtrar, por supuesto. Porque, a ver, no tiene riesgos a corto plazo, pero yo espero vivir muchos años, ya llevo vivido 76, ¿no? Con 50, 60, 70 años tomando agua, que contiene todo tipo de plaguicidas. En cantidades bajitas, ¿no? Pero ha salido artículos científicos en este momento que dicen, bueno, las concentraciones de cada plaguicida pueden estar por debajo de lo que es riesgoso. Pero el cóctel es riesgoso igual, ¿no? Y eso es obvio que era así, pero no está demostrado. Muy bien, clarísima la respuesta. Nuestro invitado, el profesor, la máxima autoridad en nuestro país, no toma agua del grifo, no toma agua de la canilla. Segunda consulta para el profesor Panario. En casa, hervimos el agua, la enfriamos y guardamos. Vieja práctica, vieja costumbre. Y entonces Mar se pregunta, ¿es suficiente para purificarla, profe? Bueno, si alguien está en un campamento y va a tomar agua del arroyo, ¿no? Más vale que la hierba, ¿no? Claro. Por supuesto, porque ahí hay bacterias. Claro. El agua de la hoja no tiene bacterias, ¿no? Patógenas. Así que no hay ningún riesgo y no hay, por lo tanto, necesidad de hervirla. Eventualmente lo que sí hay necesidad es de filtrarla. Es decir, yo tomo agua del grifo, pero en todo caso la tomo filtrada. Es decir, yo no compro agua embotellada, ¿no? Está clarísimo. Porque tampoco es una garantía de nada. Muy bien. Profesor, podríamos seguir horas. Un placer haberlo tenido. Y no me quiero olvidar hoy, que es el Día Mundial del Agua, que ustedes marchan en defensa del agua esta tardecita y se concentran a las 19 en la explanada de la Intendencia. Efectivamente. Y marchamos hacia Plaza Independencia. Convoco a todo el mundo que venga por, digamos, por el agua para todos y contra la instalación de UPM2, que la va a seguir contaminando. Gracias, profesor Panario. Realmente de enorme importancia todo lo que nos ha dicho el ingeniero Panario respecto a algo tan importante como es el agua que consumimos y que los cursos de agua absolutamente todos en nuestro país están contaminados. Damos vuelta a la página radicalmente. Nos vamos al consultorio dermatológico de la mano de Montenegro.